Médicos chinos han cumplido el último deseo de un niño de 7 años que murió hace 7 días a causa de un tumor cerebral, donar su riñón a su madre, también seriamente enferma, para salvarle la vida. Hace dos años a Chen Xiaotian, un niño de la provincia china Ubei, se le diagnosticó cáncer cerebral, y durante el último año de vida incluso perdió la vista debido a que el tumor presionaba su nervio óptico. El niño murió el pasado 2 de abril y 6 horas después su riñón fue trasplantado a su madre, también muy enferma, informan medios locales. Donar su órgano a su madre para salvarla fue el último deseo del niño. La madre padece uremia, una enfermedad que se traduce en la acumulación de sustancias tóxicas en sangre, lo que afecta al cerebro, así como a órganos respiratorios, circulatorios y digestivos, entre otros. La única manera de curar la uremia es por trasplante de riñón. La idea fue propuesta en un primer momento por la abuela del niño, pero su mamá se negó moribundo. Sin embargo, Chen dijo después que su último deseo era trasplantar su riñón a su mamá después de su muerte inevitable. El niño también donó su otro riñón y su hígado a dos personas. El trasplante de dichos órganos fue realizado con éxito horas después de su muerte.